Más de 400 raciones de comida compartieron los comedores populares del sector Ander Becerra y Nueva Esperanza en el distrito de la Banda de Chircayo, con el apoyo del activista social Paolo López Vélez Moro, que llegó hasta los sectores con la finalidad de brindar el apoyo a través de raciones de comida a las familias vulnerables y de escasos recursos económicos de la parte alta del distrito bandino. Los comedores populares del distrito bandino hoy en día están olvidados por las autoridades de turno y en tiempo de pandemia tuvieron que cerrar las puertas y ahora que las actividades están reactivándose necesitan continuar con el mismo trabajo de mujeres comprometidas que se dedican a cocinar para el pueblo de su jurisdicción. Hoy en Ander Becerra 200 raciones, pero de aquí, acá a 5 minutos también en el distrito de la Banda de Chircayo, acá en Nueva Esperanza, vamos a también dar 200 raciones a pedido de las personas, de la gente, de los dirigentes que me han pedido apoyo ahí también. O sea, en total vamos a dar 400 raciones para las personas más vulnerables. Es aquí donde todos los peruanos debemos estar unidos, que no haya indiferencia. Esperemos que las nuevas autoridades puedan, ya que estamos haciendo visible todo este trabajo, este lindo proyecto, que puedan activar sus comedores populares, ya habiendo tanta necesidad, viendo tantos niños con desnutrición y ver de apoyar, ¿no? Porque de verdad que acá hay mucha necesidad. La pandemia a los pobres los ha hecho más pobres y no hay trabajo, no hay alimento. O sea, para ir a algún sitio a comprar todo es caro, ¿no? Entonces hay mucha necesidad, ¿no? ¿En cuántos sectores ya se está brindando este tipo de apoyo a los comedores? Morales, Tarapoto y Lavanda. Eso es momentáneo, ¿no? Vamos a ver si podemos de alguna manera ir a otros distritos, ¿no? Pero eso va a depender que podamos recibir más apoyo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ahora, ¿de aquí a próximamente en qué comedores más se piensa apoyar? Por el momento estamos Morales, Tarapoto y Lavanda. Dependiendo si acá se unen más empresarios, porque solo estamos trabajando con dos empresarios, bueno, podemos ir a otros lugares, ¿no? Porque ese es el objetivo, ¿no? ¿Cómo hace Pablo López para conseguir los productos para los preparados de los alimentos? A través de dos empresarios, ¿no? Son dos empresarios que yo les presenté este proyecto y ellos son los que están apoyando, ¿no? Ahora, ¿qué decirle a las autoridades o a las próximas autoridades? Bueno, a las que están por salir, nada, porque nunca han hecho nada por estas regiones, es la verdad, ¿no? Desde el gobernador regional y los alcaldes de sus distritos, no he visto nada, porque yo que recorro todos los distritos, no hay comedores que están activos, igual los vasos de leche, o sea, es un desastre esto, ¿no? O sea, esperemos que las nuevas autoridades puedan, por eso, como digo, estoy haciendo visible, agradezco a los medios de comunicación que están viniendo aquí a los comedores, que están viendo el trabajo, y esto motive a las nuevas autoridades de poder ayudar a esta gente y darle prioridad a esto, ¿no? A este lindo proyecto que de verdad hay mucha necesidad. ¿Se espera que para los próximos gobernantes puedan activar los comedores populares? Ese es el objetivo, ese es el objetivo. Si nosotros, que de alguna manera somos personas comunes y corrientes, trabajando con los dirigentes, con las madres de aquí, estamos sacando adelante un proyecto, y la autoridad que tiene todos los recursos, ¿por qué no lo puede hacer, no? ¡Gracias!